Y bienvenidos al tercer juego en esta serie de estos dos peruanos, Perú contra Perú, Perú OP en la Copa América. Vamos a presentar en la parte superior del mapa con ser color azul, Clan Root Gaming, este peruano llamado Cats, que viene con todo para tratar de llevarse este juego. Viene con Toño, Pepe y Lupe. Y está listo. Y del otro lado, del otro lado, de color rojo en la esquina inferior izquierda, del Clan Shot y Sports, desde Perú, el es Science. De color rojo. Venga, venga, Protoss for the Queen. Y me gusta el color rojo. El color rojo significa que quieres llamar la atención. A mí me gusta llamar la atención. ¿Se nota? No, dime que no se nota. No, no, todo tranquilo. No, no, para nada. No, 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 para nada. ¿Yo? ¿Hacer eso? Por favor. Bien, pues comienza Cats con una Fast Expa y además se va a escautear y va a detectar, va a detectar esto precisamente. Que es la misma Fast Expa de Sions. Oye, este mapa, por Dios, mira, ¿qué es esto? O sea, ¿qué demonios es esto? Unos escombros ahí en la rampa. Pero, o sea, ¿por qué hacen esto? Digo, está bien, mapas novedosos y todo. Mira, ahí está la expansión dentro de la base, etcétera. Pero, what is this, please, please? Una rampa gigante y rocas ahí. O sea, aunque igual es, como Protoss, si tienen las rocas, pues tienen más acceso. No sé, no sé, no sé, no sé. Mira, yo no he jugado ningún juego de esta temporada en uno contra uno. Así que no he jugado los mapas. Digo, no los he experimentado por mí mismo, ¿no? Pero, este, no sé, es extraño. Tal vez simplemente no me gusta, este, soy como esos viejitos que no les gusta el cambio y que se resisten y dicen, yo quiero mi café negro sin azúcar siempre. Le dicen, no, abuelito, pero, pero por favor, please, prueba el azúcar, es rica. Que no, yo lo quiero sin azúcar. Abuelito, métete a esta página. Métete a chatear, abuelito. En mis tiempos nos chateábamos. No, abuelito. Bueno, Orus, déjame decirte que... Oh, oh, ok. Ok, es interesante porque son muy rápidos. Mira, nos dice nuestro señor director que son cuatro gases. Tiene mucha razón. Son muy, muy rápidos. Tiene un obrero nada más en el de la expansión principal en el derecho. No sé si sea un error o sea que así lo está planeando. No tendría mucho sentido el poner cuatro gases y solo poner un obrero en uno. Mira, ahí, ok, ahí está. Ya nos dijo que si era un error, yo creo, ya le puso los trades, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer con esto? Con esto se pueden hacer muchos entries. Muchos entries. Se pueden hacer blink. Se puede abrir doble Stargate también. Este, que no lo he visto, ¿eh? En jugadores latinoamericanos no lo he visto, pero sí lo he visto en jugadores a nivel coreano. ¡Uh! Ahí va una. Ahí va una. Vamos a ver si tira la segunda. Sí, ahí está. Ahí está el segundo. ¡Ah! Sions coreano. Él no es de Perú, él es de Corea. Y ojo, cerró bastante bien, ¿eh? Y ese Stalker bastante a tiempo. Sí. Todo tranquilo, mira. Pero cerró... No, adelante, adelante. Está negándole el scouting, de hecho, con este Stalker. Está... Fíjate, Sions está muy bien porque está... Está al tanto de todo. Sabe que su única ventaja en este momento es la doble Stargate. Debe de proteger esta vital información. No debe permitir que se dé Katz cuenta de lo que está sucediendo. Y aquí... Aquí podría ser que llegue. Va a llegar. Va a llegar. Va a llegar. Y ya se da cuenta. Vamos a ver si alcanza a darse cuenta del doble Stargate. Si se da cuenta, Katz, ¿qué es lo que puede hacer? Pues mira, se va a ir a Idris inmediatamente, yo creo. ¡Oh! Son oráculos. ¡Uy! ¡Lo va a ver! ¡Lo va a ver! ¡Lo va a ver! ¡No, por favor! ¡No lo veo! ¡Por favor! ¡No lo veo! ¡No! ¡No lo veo! ¡Sí lo veo! ¡Sí! ¡No! ¡Sí lo veo! ¡Vio uno! ¡No vio dos! ¡Vio uno nada más! ¡No! ¡Ahí va con el otro! ¡Sions, por favor! ¡Tienes que matar este! ¡Ok! ¡Deténlo! ¡No! ¡Demasiado tarde! ¡Demasiado tarde! Sí, no, ya. Sí, no, necesitaba otro persecutor ahí. Ya. Katz, ya lo sabes. Y ahora lo importante es qué vas a hacer al respecto. De hecho, está sacando dos esporas en producción. La tiene en estos momentos. Y, y, además, tiene sus tres bases bien, bien minadas, bien posicionadas. ¿Y qué podría hacer? ¿Qué, qué, qué? Mira, esporas es más que suficiente. Por ahora. Por ahora. Depende ya de Sions si él quiere seguir sacando unidades de Stargate. O sea, ya fue escauteado. Ya va a decidir si cambia o sigue. Mira, de hecho, ya puso la robótica. Así que, después de esto, puede inclusive sacar Phoenix, si es que quiere molestar. Y no tienen que ser muchos. Tienen que ser, no sé, uno o dos, tal vez. Nada más para controlar a los obreros en el mapa. Pero estos cuatro oráculos, cuidado, porque se pueden llevar a la reina, ¿eh? Sin problemas. De hecho, a la reina y también, también al, al... Ay, a esta esporas. Sin ningún problema. Oh, oh. Cae, cae una. Oh, uy, uy. Pero el daño, el daño. Uy, muy... Vamos a ver el conteo. Son catorce, catorce obreros asesinados. No, once. No, once. Obreros asesinados. Once y la reina espora. Y la espora. Son muy buenos recursos. El intercambio fue dos oráculos a cambio de esto. De todos modos, Sion necesita expandirse otra vez. Y necesita... Colosos. Bien, ahí, Sion. No es que me haga caso. Es que Sion sabe perfectamente que contra ser urge rushear colosos. Ya está haciendo el edificio. Y además, se va a apoyar de una inmortal por si llegara a bustearle cucarachas. Cats, que le está haciendo hasta ahora el hidralisco. Y además, viene con el push en la que vendría siendo la cuarta o la que podría ser la tercera cuarta de Cats. La canceló, de hecho, mira, ya que vio el pilón ahí. Pero como decía, Sion sabe y sabe que hay que sacar colosos muy rápido. Ahí está. Los oráculos todavía pueden hacer daño apoyados por estos zelots. Hermoso. Las reinas están focuseando esa transfusión, OP, que no las deja morir. Ahí viene otra transfusión y se muere el segundo oráculo. Un zelot se va a llevar a una reina solito, pero Cats con su micro insano la mueve bien. La mueve bien y... ¡No! Se la llevó. La mueve rico, pero aún así se la llevó. Sí. Sí, sí. Sí. Digo, no hubo mucho problema. Algo. Ve la, ve la, ve la, ve la posición. Ve la población, Biskit. No está tan, tan allá la distancia que le saca Cats a Sion. O sea, si bien le saca un poquito, no está tan lejos. El problema aquí es que Sion sigue a dos bases y Cats ya está casi terminando su cuarta. No, entonces, el ser que te saque una base está bien, pero que te saque dos bases ya no está nada bien. Tienes que hacer algo y esperemos que Sion salga y salga de una manera muy agresiva. Así es, con Colossus por lo pronto está sacando Blood Race. Pero me parece que Sion necesita más unidades de tierra. No solamente Colossus, sino Silots para tanquear, para tanquear el daño porque son muchísimos Airlings. Se vienen los Hydras. Y aunque no me parece muy correcto revelar que está sacando Blood Race, los Colossus podrían hacer la gran diferencia. Y no sé qué te parezca, Horus, un timing push por parte de Sion en estos momentos. En cuanto rompa la tierra, saque algunos Silots, el segundo Colossus que ya está en camino, ya tiene la lanza térmica y podría hacer algo. Sí, sí, sí. Sí, me parece muy buena idea el pushear ya que tiene. Mira, ya tiene el segundo Colossus ahí, se estaba quedando en la base. ¡Polín! ¿What? ¿No? Yo creí que les llevaba a otra base. Sí, claro que sí. ¿What? Bueno, sí, los lleva a otra base, pero a suicidarlos. No tiene Veilings y podrían aguantar bastante bien. Llega amenazándose primero con los... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Cuídalo! Oye, eso es muy buena pared. Sí, los probes, por favor, Opes. ¿Sabes que un Stalker pega lo que pegan dos probes al mismo tiempo? ¿Lo sabías? No lo sabía, pero ahora lo sé. Y ahora que lo sé, me gusta saberlo porque podría lograrlo. ¿Será que Sion saque a Katz en este qualifier? ¿Será que suceda? La esperanza está puesta en los probes. Los perritos destruyen el Proxy Pylon, pero ¿para qué? Sí, ya no está minando casi. Se vienen con todo. Comienza el ataque. Los Hervins por un lado. Hidraliscos por detrás. Cucarachas en medio de la batalla. Sions, Sions está... Sions está ganando. Mira, las Voiders van a quedar vivas. Biscuit. Oh, no. Olvídalo. Las Hidras están llegando con todo y les dieron a las Voiders y la reina también. No, por favor. Sions, please. Lo estabas logrando. Ni siquiera con el poder de las Voiders. Porque mira la porción de Katz. ¡Qué grosería! Tenías una misión, Sions. Y bueno, pues... Sions. Me parece que ya no hay más para Sions. 64 de población contra los 200 brutales de Katz. Ya no va a poder hacer mucho, pero... Pero yo sí le aplaudo su decisión de demostrar como que un Olympe diferente a lo que hemos visto últimamente. Sí. Sí, sí, sí. Es de reconocer, aunque sea que trató de darle... Pero fíjate que el mapa, la distancia que hay que recorrer es grande. Por eso también puede ser un factor que, digo, ayudó a que Katz defendiera muy bien. Pero Katz, digo, ya en cuatro bases y con una población y una producción de este nivel, ya es imposible. Sions trata de... Parece que iba a tratar de hacer un ataque o de irse, este... Base Trade. Pero no, ya está regresando. Ya está regresando. Quiere enfrentar a este ejército de Katz. No lo recomendaría. Pero yo creo que... Digo, ya que tiene que perder si ya perdió todo, ¿no? Así es. Ahora, en la pelea pasada estuvo interesante cómo la manejó Katz. Estaba en una buena posición Sions en un momento, pero el orden y la forma en que le presentó su ejército era... Serlings de un lado. Por otro lado, las cucarachas bien en medio y los sidras hasta atrás. Y los sidras bien focuseando las Void Race. Las cucarachas recibiendo el daño. Y los serlings se fueron directamente a atacar a los probes. Me parece que más que un ataque malo por parte de Sions, fue una muy buena defensa por parte de Katz. Y ojo, porque aquí está haciendo prácticamente lo mismo. Lo agarra por un lado, desprevenido. Hasta los sentries. Los jalones. Los jalones. Uy, otro sentry una vez más. Oye, no, el jalón. Ya le gustó el jalón.